¿De dónde vienes? Venimos de Portugal, de Braganza Ah, muy bien De Braganza, sí Es la primera vez que venimos Habemos conocido el festival con tus vídeos Ah, sí, muchas gracias Que vemos cómo funciona el camping Cómo funcionan las fogueras Del lume Y todo, todo, todo Fantástico, fantástico Tus vídeos Muchas gracias Tus vídeos son muy importantes para toda la gente Muchas gracias, muchas gracias ¿Esta no es el récord? ¿Perdón? ¿Es el récord de participantes? Sí, este año ha batido récord ¿40.000? Quizá más Sí, porque las inscripciones Llegaron al límite ayer Ayer viernes Es que eso, yo creo que es la primera vez que ocurre Un sábado O un domingo Lo tiempo es fantástico también Pero, pero Claro Nosotros somos cuatro monques que viemos de Portugal Bueno, hay más colegas vuestros Hay más paisanos Sí, sí, sí Somos cuatro monques corredores Qué bueno, qué bueno Me encantan estas motos Fantástico Un placer Sí Muchísimas gracias Continúa un buen trabajo Muchas gracias Muy amable Obrigado Gracias Amigos Seguimos aquí en Pingüinos En Valladolid Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No sabéis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que vamos a ver. De macho la lami y a... Un poquito de cabeza. Sí. Es que eso es lo peor. Vamos a disfrutar lo que podamos. Claro, disfrutar, ¿vale? Bueno. Venga. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. No. 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 El Espíritu Santo 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 ¿Qué tal? Muy bien, te presento a mi mujer Encantada, un placer Igualmente, yo te he visto por ahí en YouTube Muy bien, pues ya Le enseñé lo que tienes en YouTube Muchas gracias ¿Ha salido tu marido en alguno? Sí, pero no le he visto Pues en el de ayer o antes de ayer Ha salido Dando un toque Un toque de atención a Pepe Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo El vídeo Para ver cómo ha quedado Bueno, y Motauro, si queréis verle Si se va a quedar Yo creo que aquí nos veremos Nos veremos, Marisi, nos veremos aquí Yo creo que hará bueno además, ¿no? No he mirado el tiempo No tengo ni idea No va malo esta mañana ya Bueno, pero cambia De aquí al fin de semana cambia No sé cuánto aguantará Pero bueno ¿Todo bien hoy? Bien Vamos a ver Gracias por ver el video.